Por entre los frescos hierbanes de mi caminito Y te voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré del día No entre rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino Para decirte adiós ya no querido Y en el paisaje verde de tu selva Te dejaré de recuerdo un suspiro Y cuando nazca el sol entre tu hierba Yo te diré adiós desde la sierra Por entre los frescos hierbanes de mi caminito Y te voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré del día No entre rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino Para decirte adiós ya no querido Y en el paisaje verde de tu selva Te dejaré de recuerdo un suspiro Y cuando nazca el sol entre tu hierba Yo te diré adiós desde la sierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.